Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que en las garras no se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Que no te da 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 Cómo te mueve Que no te da Loca, loquita Que no te da El cigial Que no te da Tres de la mañana Te sientes sola Dormes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amareca pero no pasa las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días Y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi amor te abraza Pienso en ti Piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami Vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Qué no te da Cómo te mueve Qué no te da Loca, loquita Qué no te da El cigial Qué no te da Qué es lo que tiene esa nena Que ya no busca amor Qué es lo que tiene esa nena Qué es lo que tiene esa nena Oye Qué es lo que tiene esa nena En esta situación En esta situación Qué es lo que tiene esa nena Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Lo cuerpo pide más Qué no te da Qué no te da Qué no te da Qué no te da Tú tan bonita Qué no te da Qué no te da Qué no te da Loca, loquita, lleno de edad Sexy girl, lleno de edad